¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy, bueno, pues es un pequeño especial, 500 suscriptores, como podéis ver ya tengo 502, una cifra que no pensaba llegar nunca, no me lo imaginaba, gracias a vosotros pues esto es posible. ¿Cómo agradeceroslo? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño sorteo de 60.000 monedas, bueno, 63.000, si no me equivoco porque he hecho cálculos por el 5% que se pierde, pero bueno, voy a sortear 60.000 monedas para que os queden 20.000, ya veremos lo que os doy para el tanto por ciento y os voy a dar, o sea, van a ser 3 ganadores y los 3 se van a llevar lo mismo para que no haya discusión. Esta vez, antes hacía 35.000, 25.000, 10.000 o 35.000, 25.000, 15.000, lo que sea, ya no me acuerdo, pero bueno, esta vez van a ser 20.000 para cada uno de los 3 ganadores y bueno, lo que tenéis que hacer, pues nada, es inscribiros en este vídeo, tenéis que estar suscritos al canal, tenéis que dejar un comentario con vuestro nombre, única y exclusivamente eso, solo quiero vuestro usuario y ya está, vuestro usuario de la Playstation, claro, porque como sabéis Xbox pues no tengo, pues las monedas son para Playstation 3, quiero que me dejéis vuestro usuario de Playstation 3 y el domingo día 10 haré el sorteo a esto de mediodía, o sea que tenéis hoy jueves que subiré este vídeo, viernes, sábado y domingo hasta las 5 de la tarde vamos a poner para inscribiros, más de las 5 de la tarde ya no entrará nadie y con este vídeo pues ponéis eso simplemente, vuestro ID de Playstation 3, como por ejemplo aquí tengo el mío, Pumuscore, y participo al lado, o sea tenéis que poner ID y participo al lado como los otros sorteos que he hecho y así pues ya participáis, haré el sorteo a través de la página web sorteados.com como siempre no habrá trampa ni cartón, nunca la he hecho y nunca la haré, no quiero favorecer a nadie porque hay gente que sé que puede pensar que favorezco a alguien y no quiero hacerlo porque para mí sois todos iguales, sois unos cracks, vosotros sois los que habéis llegado a los 500 suscriptores, no yo, sois vosotros los que me ayudáis en cada vídeo, los que veis cada vídeo, los que comentáis cada vídeo, los que cada día que llego y veo un comentario pues me dais más alegrías y eso es todo, daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por esos 500 suscriptores que habéis llegado a hacer conseguir y nada más, este es el tema del vídeo y bueno, el que no esté suscrito y vea el vídeo se puede suscribir y participar siempre que sea antes del domingo día 10 a las 17.00 hora española, hora española siempre lo digo y poco más que deciros, agradeceroslo muchísimo porque sois unos cracks y eso es todo chicos, ya sabéis, tiene que haber un like, vuestro ID de PS3 y participo, yo tengo que comprobar los likes con los participantes y haré el sorteo y ya sabéis, el domingo se sabrán los ganadores muchas gracias por los 500 suscriptores y bueno, como siempre, un like si queréis participar, un dislike si no queréis participar y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós